¡Holi, holi! Antes de empezar con el videito de hoy, quiero pedirles por favor que se suscriban y le den like. Se los agradecería con todo mi corazón. ¡Holi, holi! ¡Vamos a comenzar! Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse aquí abajito y seguirme en mi Instagram que se los voy a dejar por aquí. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!